Barrio marinero La mañana salta la brisa del mar Y en la cruz de su ventana Deja esta copla clava Ay, racita de los vientos Ay, cante la bella El alma mía Eres lunas de tormento Ay, vela Y campanas de alegría Tienes buenos sentimientos Pero una linda perdida Voy a hacer un juramento A la que está en la merced Si es que me llega a querer Ay, cante la bella Mi rosita de los vientos Ay, como te quiero Decía en la gorra de aquel marinero Que de noche y día Se lava la niña que no lo quería Con rabia callada Veía otro hombre cruzar su cancela Y una madrugada Un grito de muerte suyo en la plazuela Al penal de Cartagena Al penal de Cartagena Al marino fue amada Y amarró a su cadena Repetía este cancela Ay, rosita de los vientos Ay, cante la bella El alma mía Eres lunas de tormento Ay, de ley Y campanas de alegría Tienes buenos sentimientos Pero una niña perdía Voy a hacer un juramento A la que está en la merced Si es que me llega a querer Ay, de ley Mi rosita de los vientos Mi rosita de los vientos Eres lunas de tormento Ay, de ley Y campanas de alegría Tienes buenos sentimientos Pero una niña perdía Voy a hacer un juramento A la que está en la merced Si es que me llega a querer Ay, de ley Mi rosita de los vientos